Ah, mira, una chava me pone, lo más importante que no sea machista o que se sienta superior a los demás Ay, es que ahí es algo muy peligroso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no me considero machista Pero sé que de repente se me salen unos comentarios muy desatinados Entonces, o sea, según yo, un comentario o ciertas acciones Que sí son machistas que las hagas, pero no te vuelven un machista como tal, ¿no? O sea, no es lo mismo que de repente la cagues a que todo el tiempo ya estés ahí como que cagándola Pero sin saber que está mal, ¿no? Pero dame un ejemplo porque no... O sea, por ejemplo, yo de repente en muchos podcasts digo la palabra ruca Y yo, en lo personal, yo sé que no está bien, güey O al menos no me gustaría referirme así a las morras Pero la verdad es que muchas veces se me sale, güey Se me sale y no es... No es como... No lo digo como para hacer menos a las chavas Sino que ya es una forma que agarré desde hace un chingo A referirme a una mujer que está mal Yo sé que está mal Y muchas veces intento no hacerlo Pero de repente se me sale, güey Entonces, según yo Ahí como que sacándome de pedos, ¿no? Según yo, o sea, sí está mal lo que hago Pero es un poco más perdonable A que un güey diga así Ah, sí, güey, todas las rupas valen, verga Y están locas No, y si tu ruca te dice algo Tú engáñala, no hay pedo O sea, siento yo que sí hay mucha diferencia Entre lo que acabo de decir Y ese güey Por eso digo, ese güey sí, yo creo que es un machista Y yo no Pero es, o sea, sería como un dilema, ¿no? Porque entonces que te vuelve machista y que no O sea, sí es un... Pero, pues, yo siento que decir ruca Pues no tiene nada de malo Es como si una morra dijera Ese vato ¿Crees? Yo siento que sí está mal, güey ¿Pero por qué? O sea... Pues porque a lo mejor no es una manera tan fuerte Tan despectiva de referirte a una mujer Pero sí siento que es... O sea, no es lo mismo decirle Ah, mira, ese chavo me gustó Ah, esa ruca me latió Es que... Es muy similar Es que más bien se escucha... Se escucha... No sé Se escucha vulgar Como... Ajá, ajá Es vulgar Yo creo que es vulgar Y por ser vulgar Creo que no debería de utilizar Pero... Y muy... Neta que lucho mucho con eso Pero muchas veces se me sale, güey Y en este podcast En cada episodio Creo que hay un... Por lo menos una vez se me sale Pero no es... O sea, de verdad que... O sea, como con los hombres que son gays, güey Que yo a veces digo puto Pero no porque crea que ser gay está mal, güey Sino que ya... O sea, lo traigo Es que... Es que es mucho tiempo usando esas palabras desde morro Que... Es bien difícil Sí, se te sale a veces... Y te digo, yo peleo mucho con eso Pero de todos modos a veces me gana, güey Pero es algo... Oye, yo sé que está mal Y sé que no lo hago Refiriéndome a que ser gay está mal, güey Porque ya no soy tan pendejo, ¿no? Pero hay gente que todavía cree que sí, güey Que usas... Ah, ¿cómo que no tienes novia? ¿Qué eres? ¿Gay o qué? Como si fuera algo malo, ¿no? Y eso es donde yo... Según yo, yo no estoy ahí Pero de repente también la cago, güey O sea, eso es algo que... Entonces estaría como muy difícil de hacer eso, ¿no? Porque a veces igual entre las morras De que, no, esa picha abeja me caga Y de que... Cosas así, ¿no? Que también las están cagando Pero a lo mejor y no... También ya traen cosas de atrás Que también a veces es difícil cambiar su lenguaje, güey Que no es imposible Pero sí cuesta trabajo, güey Según yo